¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy vamos a jugar con Fenrir, vamos a hablar del armamento que debéis de utilizar con este nuevo personaje Que ha salido en esta nueva temporada Y lo que estáis viendo es, en este caso, el armamento que tenéis que usar con él O sea, es el armamento que yo creo que se va a utilizar con Fenrir Desde siempre lo único discutible, por así decirlo, va a ser obviamente lo que es el dispositivo Que como bien habéis visto antes, pues sí, la cámara de antibalas y el alambre de espino Yo, sinceramente, prefiero llevar los alambres, siempre son más que bienvenidos Pero esto es lo de siempre, o sea, al final, cuando tu equipo tenga 25 alambres de espino No hace falta que tú también te los pongas, ¿no? Te pones una cámara antibalas, oye, la pones en un buen lugar Y a lo mejor, pues, puedes ayudar más con eso que con unos simples alambres de espino, ¿no? Pero bueno, vamos a jugar un gameplay con Fenrir, amigos y amigas, en el mapa de frontera Vamos a ver qué podemos hacer, primera partida del día Suelta un me gusta si te gusta el vídeo, si te gusta el canal, si te gusta el nuevo 6 Suscríbete al canal y sígueme en todas mis redes sociales Principalmente Instagram, principalmente Instagram Todo el mundo a seguirme en Instagram, amigos, que es completamente gratis Estoy dando vueltas, no sé por qué Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por acá Vamos a poner esto también por aquí Un segundo Maravilloso Vale, vamos a activarlo, de hecho, ¿eh? Esa trampa es buena, ¿eh? Esa trampa no es nada mala Aquí había un dron por la zona, pero no sé dónde está Vale, vamos a poner otra trampa, chavales Aquí, para cuando entren, ¿vale? Vamos a poner otra trampa ahí Y aquí también me vamos a poner otra Y no vamos a activar esta, ¿vale? Porque ya me los conozco Y esta gente puede pulsar la zona de fuente, pues, bastante rápido, ¿no? Así que hay que llevar cuidado con eso Vamos a poner otra aquí Vale Ok, tenemos ya A la gente por aquí abriendo Hostia, no he puesto el otro alambre Me he fumado un parro Bueno No pasa nada Ahí podría haber entrado una bala bien fresca, ¿eh? Hay que haber cuidado porque esta gente va a pushear pitos 100% Porque saben que la mira está aquí, ¿eh? Y pueden pasar dos cosas Que pushean pitos o que le tiren una piña desde abajo Vale, tenemos gente abajo Ok Ojo de esa ya, ¿no? Vale Me lo he matado, maravilloso Bueno Aguantamos, he estado veo, ¿no? Bueno ¡Vamos! Estaba muy tocado, estaba muy tocado Hemos metido ahí un tiro Un tiro muy delicado, ¿no? La verdad Hostia puta, tú Muy buena, muy buena, chavales Ya he jugado, bien he jugado Oye, se me ha olvidado poner el otro alambre, la verdad Pero bueno Han funcionado bien las alarmas, ¿eh? Por lo menos, oye Una ha podido servir para algo Así que No está mal, la verdad Vamos a pillarnos esto ¿Puedes darme, Fendler, por favor? Es para un video, mi amigo I love you Thank you Buah, es que, de verdad Cómo me gustan los guiris así, tío Es que, de verdad Me ponen feliz los guiris así, tío Más guiris como estos Joder, me cago en mi puta madre, tío Más guiris como estos Macho, de verdad, tío O sea, esto es increíble, tío Esto es increíble, de verdad Vamos a ponerlos a una cámara antibalas, ¿vale? Porque, pues yo qué sé Por poner Aunque No hubiese sido lo suyo Porque tenemos tres granadas de impacto Ahora faltan alambres Yo, principalmente, siempre suelo elegir alambres Antes que cualquier otra cosa Obviamente, pues bueno Están las granadas de impacto Están los C4 Que son más importantes de vez en cuando Pero sí que es cierto que Una cámara blindada y unos alambres Yo siempre voy a escoger una cámara Perdón, unos alambres de espino, ¿no? Siempre, la verdad Bueno Ok Vamos a ver qué podemos hacer, chavales Vamos a abrir aquí Ya que tenemos esto La verdad que no lo estamos usando ¿Vale? Esta escopeta, esta pistola, escopeta de Valif Os recomiendo que cuanto más lejos os pongáis Tampoco os vayáis a 25 metros Cuanto más lejos, mejor ¿Vale? Porque abre más Oh, es una escopeta que Cuanto más lejos estés Mejor para ti Vale, vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por acá Maravilloso Vamos a poner una más por atrás ¿Vale? No hemos le forzado trampillas Hay que llevar cuidado con eso No hemos le forzado trampillas No Quiero... Quiero cogerla ¿Vale? Ok Vamos a activar este de aquí Vamos a activar este de aquí Y vamos a activar este de aquí ¿Vale? Vamos a poner otra más aquí Pero ya te digo Esa la activamos luego No es tan importante ¿Por qué tenemos cámara blindada aquí? La voy a aprovechar ¿Vale? El enemigo ha localizado una bomba Wow, Sergi Felicidades, Sergi Con eso, bueno ¿Vale? O sea Le he dicho bueno Increíble O sea, Sergi Me ha pegado una buena hostia, Sergi Me cago en mi puta madre Sergi Y tú Hostia puta La hostia que me ha pegado mi colega Increíble Y tú Entonces, a ver Sobre el armamento A ver, tampoco quiero Repetirme mucho Yo creo que está claro Se ha movido el sonido Por cierto Está bastante claro O sea Tener en cuenta Que como segunda arma principal Este personaje Tiene la escopeta de los rusos O sea, no me acuerdo Como se llamaba Pero la escopeta de los rusos ¿Vale? Y Luego Luego Tiene Como segunda Como segunda arma Segundaria Hermano He rayado Lo del puto Lo del puto Este tío Tiene la 5-7 Lo voy a bajar un poco bien Porque esto Es una rayada gorda ¿Sabes? Es una rayada gorda Ayer se me bugó el sonido Por cierto Y me quedé sin sonido Una ruanda Y por eso Perdimos ¿Sabes? O sea que Pero bueno Entonces eso La verdad Yo creo que es indiscutible El armamento Como tal Está claro Y Y sí que es cierto Que Oye Pues muy poquitas veces Te va a salir Tulentable Por lo menos Pillarte la escopeta ¿No? Por ejemplo Tienen que jugar juntos Derecha Lo estás escuchando Vale No pasa nada Vamos a poner un sonido otra vez La verdad Porque esto estaba ultra bug Sinceramente Oye el sonido En esta nueva temporada Está como muy bugueado ¿No? Está como ultra super bugueado ¿No? Pero bueno La vida La vida a veces Te da sorpresas Vamos a ponernos esto Vale Vamos a ponernos Esta mirada aquí Vamos a quedarnos en punto igual No quiero jugármela mucho La verdad O sea Aquí he muerto Por piquear Y por ser un puto friar de mierda Pero estaba completamente seguro De que me la podía llevar La verdad Pero no Tuvo mejor el reflejo que yo Mi colega Sergi y Jesús Que yo Así que pues eso La verdad Somos 4 versus 5 Maravilloso Me encanta Esta es mi suerte Chavales Esta es mi suerte En NR6 Es increíble Pero bueno Ya hace un poco de calor aquí ¿No? O sea No sé que me pasa tío Siempre cuando me pongo a grabar Empiezo a sudar Como un cabrón O sea Es increíble Es increíble No lo voy a llegar a entender Bueno Vamos a Rostar a trampillado Primero que todo La verdad Se me ha olvidado Ponerme los alambres otra vez Maravilloso Esto es increíble Tenemos que tener Duelos por la zona Van a venir Duelos por aquí Ya te lo digo Ojo Ok Ok Vamos a Dejad que venga Voy a colocar a mi amigo Esto Vigilad la puerta Faltan 10 segundos Tengo un dron por aquí Faltan 5 segundos No sé dónde coño tengo el dron Vamos Da igual Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Y vamos a poner Esto aquí Vamos a activar Esta de aquí Vamos a activar Esta de aquí Y me ha faltado Poner una ahí Pero bueno Yo que sé Vamos a activar esta Por ejemplo Yo que sé La cámara no la hemos puesto Maravilloso Vamos a poner una cámara aquí Mismo Esta gente está Buah Están arriba ya En el balcón Vamos a irnos Pasillo ya Tengo gente aquí No quiero piquear Por si sale El balcón Tengo gente ya cerca No quiero piquear aquí ¿Para? Esperando Evna Preparada ¿Para? ¿Para? Aguanta amigo No me quies Somos una planta Oye Oye como ha funcionado La trampa esta Esta puta El tío no sabía Ni dónde estaba Vale Hostia le falle O sea Está uno de vida Le fallé Tío No me lo puedo creer Que me vamos a perder esto No me lo puedo creer Lo va a marcar el defensor Vamos a perder esto Está literalmente A uno de vida Pero literalmente O sea que No sé que va a hacer La aso Es imposible que gane En teoría Pero yo que sé Ahora este tío Puede ser Jesucristo Nosotros ser malísimos Y perder todos los traves ¿No? Y perfectamente perder La ronda Vaya O sea que Este tío Se acaba de hacer A tres personas Creo ¿No? Se acaba de hacer A tres personas Yo no la he matado Porque le he fallado Pensando Y yendo confiado A que la mataba Pero bueno La vida Se va a comer una trampa Yo lo voy a ser piqué A ver Pfff Está espoteando Si se come el katkant Increíble tío Se come el puto katkant No me lo puedo creer Este a puta Que random Madre chavales La madre que me parió Bueno vamos a ver Si podemos ganar esto 4 versus 5 Amigos Está difícil Pero vamos a intentarlo Yo que sé A esta gente También se les ha ido Uno de puta madre tío También te digo Se les ha ido el malo La verdad Hostia puta La madre que me parió Vamos a llevar el cuidado No nos vayan a salir Y nos vayamos a comer Una mierda gorda La verdad No me gustaría a mi mucho Vale Vale Eso está cerrado Y eso está cerrado Maravilloso Can you throw? Ahí va Ahí va Un pulso Electromagnético Vale tío Ok O sea Sergi Jesús Es Grandísimo jugador Ah no Esto Increíble tío Me ha visto Sergi Jesús Hostia puta Chavales De verdad Como permiten tío Que ese tío Se acerque tanto Ahí tío Lo peor es que yo No le podía piquear Por la puerta Porque estaba la puta Libby tío Que Tendríamos que haberla Matado desde hace Media hora Pero bueno Maravilloso A ver yo creo Que este gameplay Va a estar difícil Son mejores que nosotros La verdad Son mejores que nosotros Tío El DFG este No se calla Lleva hablando Toda la partida Tío Y el tío No sé Es como una mierda ¿Sabes lo que te quiero decir? Es difícil Es difícil De explicar Pero el tío Es como que No sé tío La verdad Tío Vaya puto Pringado tío Ya me jodería Loco O sea Increíble Nada yo creo que estos En defensa No van a ganar O sea Son mejores que nosotros Sinceramente Son mejores que nosotros Y ya está La verdad Pero bueno Vamos a dedicarnos A rushear Yo paso de jugar bien Os lo prometo Vamos a Dedicarnos a rushear Y que salga A lo que sale Y ya está ¿Sabes? No me voy a enrollar Mucho la verdad Este tío No tiene mucho que hacer Bueno Aunque está contra dos Yo me decía Que está contra tres El smoke Tiene que estar tocado Eso sí No será por mí Pero yo creo que Le habrán pegado un tiro La verdad ¿Lo has visto? Bueno Detrás de un man Fijan de pump Es increíble Es increíble Este puto pringado Aquí con la SMG ¿Sabes? Dios santo Vaya partida Increíble Vamos allá Chavales Están aquí abajo ¿Por dónde entramos? Yo creo que la cosa Sería entrar por atrás Porque entrar por aquí Va a ser difícil De cojones Porque nos van a estar Mirando a Dolby ¿Sabes? O sea Vamos a ver cómo está Esto directamente ¿Y si no podemos meter en bomba? Ah no Hostia Si están en baño Esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a desaparecer Vale Dispositivo Convertido Convertido No Hijos de la gran puta Me estaba viendo la cámara De arriba el cabrón Es que son unos hijos de puta Tío No voy a dejar jugar tranquilo De verdad Tienen que estar mirando la puta Cabras todos Hermano Dios Casi me sale Tío O sea Que puta mierda Que se me ha acabado la habilidad Tío Me lo puseaba Me lo puseaba A todos Tío Hostia puta Tío Que puto asco Hermano Justo se me acaba la habilidad Tío Y está el cabrón Mirando la cámara De arriba Tío Tío Hijo de puta Macho Que cabrón Hace Tío Bueno pues yo que sé Chavales Y supongo ¿No? A no ser Que esta gente Ahora le dé por jugar Y de Hostia Vamos a ganar esto Porque es fácil O sea Pero ya Es imposible Era fácil Pero ya es imposible Lesión va a venir A por el futa No creo La verdad De hecho Está fuceando algo Donde no hay nadie O sea Es increíble La verdad O sea Ha metido como Cuatro fuzes En la misma zona Es acojonante Esto Esto es muy claro Esto es gordo Joder Creo que todavía Sigue ahí O sea No se mueve El tío Es increíble Vas que botardo Hostia puta La madre que me pare Es increíble Ah pero que sigue Fuceando Que todavía Le quedan fuzes ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Madre de chula Lo peor es que le sale Tío No Y la ganará ¿Te imaginas? O sea Lo peor es que le sale Tío Hostia puta Tío Intento yo hacer un rusher Hermano Y me están mirando Las cámaras Los cinco O sea Es increíble Mi suerte Bueno chavales Acabemos con este sufrimiento Por favor Gracias Vamos a ver Qué podemos hacer Es que tío Yo estoy Estar Cuatro para Cuatro para cinco Toda la puta Partida Es un poco raro O sea Yo creo que Tampoco es Lo más típico Del universo Me van a tirar Una arena de impacto Detrás mío Y vamos a morir todos Tío Cogería ahora mismo Y me pegaba una ruseada Histórica Pero no puedo No puedo Porque Ah me han abierto Allá atrás No No me han abierto Atrás No Es que no hay nadie Es que vaya partida O sea No tiene explicación Ninguna de esto Tío Hostia Hostia puta Chavales Nada bueno Espero que os haya gustado El vídeo Que haremos o perdamos Que yo creo que vamos a perder Lo vas a dejar aquí La verdad Porque no merece la pena Seguir continuando El gameplay Y Espero que os haya molado Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Ahora por decir esto Vamos a ganar la ronda Vamos a quedar 3-3 Y esta partida Se va a decidir En un 5-4 Pero eso vosotros No lo vais a ver Y nada Un like Una suscripción Se agradece Por lo menos En las primeras ruedas Hemos podido ver El armamento Que yo jugaría O que yo usaría Siempre con Fenrir La verdad Y nada Espero que os haya molado Espero que os haya Que por lo menos Pues yo que sé Lo uséis para eso ¿No? Para saber más o menos Cuál es el Su armamento correspondiente La verdad Y Y nada Esta ronda La vamos a ganar No me lo puedo Que es de cachondeo Esto es de cachondeo Esto es de cachondeo Te lo prometo Madre de señor Pues nada Nos vemos gente Chao Adiós